¿Sí? ¿Has visto mi disfraz de Cat Noir? ¡Sí! ¡Ya lo he lavado! ¿Qué dijo? ¡Hola a todos! Soy Shusha Makarova y ahora estás en mi canal. Y hoy lo que estaremos haciendo será imaginar a las mamás de los superhéroes. No a las que tienen en las caricaturas, sino a las mamás de la vida real. Así como las de nosotros. ¿Interesante? ¡Entonces vamos! Noticias de última hora. Informan que los rehenes fueron tomados en la Torre Eiffel. ¿Quién va a salvarlos? ¿Serán Ladybug y Cat Noir? ¡Este es un trabajo para Cat Noir! ¡Plaga guerras! ¿Hacia dónde te vas a esta hora? Oh, me atraparon. Toda mamá es así. ¡Plaga! ¡Esconde las garras! Bien. ¿Quién me llamó? ¡Mamá me llamó 25 veces! ¡Estoy muerto! ¿Adrián? Toda mamá es así. ¡Marinette! ¡Marinette! ¡Mira! Encontré una imagen muy graciosa en Facebook. ¡Mírala! ¿Qué debería decir? ¿Qué hago? Si digo que esta imagen es antigua y no tiene nada de graciosa, me meteré en problemas. ¡Vamos! ¡Solo ríe! ¡Oh! ¡Es tan divertida! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy genial! ¡Te dije que era graciosa! ¡Oye! ¡Te mostraré más! ¡Rayos! ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Otre Bourjosh me envió este! ¡Es muy lindo! ¡Ajá! ¡Realmente divertido y lindo! ¡Te mostraré cinco más y me iré a cocinar! ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Cinco? Bueno... Toda mamá es así. ¡Mi Tiki! ¡Eres tan agradable! ¡Mmm! ¡Eres realmente linda y muy dulce también! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Quién es la chica más linda? ¡Tú lo eres! ¡Mmm! ¡Tú eres la mejor de todas! ¡Mmm! ¿A qué se debe esto? ¿Acaso tiene dolor de estómago? Toda mamá es así. ¡Cloy! ¡Cloy! ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Estás jugando otra vez? ¡La hija de Sabine Scheng, Marinette, se convirtió en superhéroe! ¿Y tú qué? ¿Pasarás tu vida así? ¡Ah! ¡Tres semanas después! ¡Mamá! ¡Me convertí en superhéroe! ¿Qué te sucede? ¿Qué es todo eso? ¿Ah? ¿Por qué tienes la ropa tan ajustada? ¿Qué es lo que quieres avergonzarme? ¡Mamá! ¡Marinette tiene casi lo mismo! ¿Y qué? ¿No tienes tu propia cabeza? Si ella salta por el techo también lo harás. ¡Ve y quítatelo ya! ¡Mamá! ¡No puedo quitarmelo antes de salir a salvar el mundo! ¡Si te lo pones también te lo puedes quitar! ¡Hazlo! ¡Vamos! Y luego lo traes aquí. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toda mamá es así! ¿Ah? ¡Cat Noir se reporta! ¡Ayúdame, Cat Noir! ¡Huck Moth está aquí! ¡Oh, no! ¡Mi Ladybug! ¡Ahora iré a rescatarte! ¡Plaga! ¡Garras! ¿Ah? ¿Y mi anillo? ¡Lo puse en algún lugar aquí! ¡Sé que está aquí! ¿Qué significa esto? ¡Rayos! ¡Estoy seguro de que estaba aquí! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿No has visto mi anillo? ¡Debo darme prisa, mamá! ¡Cariño, debes revisar! ¡Sólo mira con cuidado! ¡Yo no puedo buscar todo en tu lugar! ¡Estoy mirando con mucho cuidado! ¡Estaba aquí y ahora se ha ido! ¡Mira con más atención! ¡Rayos mamá! ¡Ya no está aquí! ¡Estoy seguro de que estaba aquí mismo! Si yo logro encontrar el anillo, ya verás las consecuencias ¡Ya no está! ¿Entonces eso qué es? ¡Oh! ¡Imposible! ¡No estaba aquí! ¡Sé que no estaba! ¡Ah! De tal palo tal astilla, él tampoco puede encontrar su anillo ¡Ah! ¿Cómo es que ella puede hacer eso? Toda mamá es así ¡Mamá! ¡Me siento realmente mal! ¡Creo que tengo alta la temperatura! ¡Eso es porque siempre estás en tu teléfono! ¡Tu cabeza se ha hinchado por eso! ¡Guárdalo ahora! ¡Uy, uy! Toda mamá es así ¡Es mi momento! ¡Plaga! ¡Garras! Eh... no entiendo ¡Plaga! ¡Garras! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi disfraz? ¡Mamá! ¿Sí? ¿Has visto mi disfraz de Cat Noir? ¡Sí! ¡Ya lo he lavado! ¡Es mi disfraz de superhéroe! ¿Dónde está mi bastón? ¡También lo lavé! ¡Estaba sucio! ¡Está en el lavaplatos! ¿Qué dijo? Oh... ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias mamá! ¡Ya me voy! ¿Hiciste la tarea de casa? ¿Por qué estás bailando? ¡Vamos! ¡Mañana hay examen! Toda mamá es así